Y realmente es después de prácticamente, no sé si, dos semanas de arduo trabajo reunido con los equipos técnicos del municipio, con el secretario del área, con una total amplitud y apertura de trabajo, con una apuesta en común, con unas ganas de consensuar muy fuerte de cada uno de los bloques políticos, que se llega a un resultado de la mayoría. Me parece que este es el camino para este año, de alguna manera lo va a marcar, más allá de las ideologías, más allá de los lugares políticos que cada uno ocupe, es pensar en el bienestar de Moreno. Entonces en esto cada uno tiene una cuota de responsabilidad, ustedes escucharon hablar, tanto a los concejales de la oposición, como a los concejales del Frente para la Victoria, siempre hablando de un consenso, de una responsabilidad, fundamentalmente para buscar el bien común, que es el bien de todos. Entonces en esto tiene mucho que ver aquellos que más tienen y aquellos que menos tienen. Fundamentalmente poner nuestro foco en los que menos tienen y aquellos que más tienen, también darles las facilidades para que tengan un beneficio, tanto sea en la parte tarifaria o en la parte fiscal en cuanto a los porcentajes. Bueno, por ahí se leyó en algún momento algún aspecto técnico en cuanto a la significación, pero fundamentalmente la población de Moreno tiene que ver que tanto en algunos lugares va a haber un 35% de aumento, pero en algunos lugares va a haber, y en los más alejados, un 25%. Y en algunos esta apreciación la hizo el concejal Coppola cuando habló de seguridad y higiene, donde muchos comerciantes se van a ver beneficiados y van a terminar pagando un 15% si realmente pagan al día, o sea que paguen por adelantado. Bueno, ahora viene el tema presupuestario, pero me parece que esta ordenanza, esta jornada de trabajo, estas ganas de trabajar todos juntos por Moreno, me parece que se ve cristalizado en la votación.